Es una rica tradición familiar. Desde hace 30 años los Pineda han deleitado con sus antojitos mexicanos, los paladares de los paseantes en distintos mercados de Monterrey y su área metropolitana. Uno de sus integrantes, Marco Antonio, recuerda cómo comenzó este oficio que después de un tiempo, se convirtió en el sustento no solo suyo, sino de sus padres y hermanos. Mi mamá fue la que empezó, ella empezó en el campesino, en los campesinos, en el mercado campesino. O sea, ella decidió hacerlo porque mi papá estaba trabajando en un hotel ambasador y yo creo que sinceramente yo digo que no alcanzaba para todos, que éramos nueve, no alcanzaba y ella decidió meterse en los mercados. Y de ahí empezó mi papá, bueno, empezó después mi papá, y después empezaron mis hermanos y ahora ya me quedé yo. Cuando ellos empezaron yo tenía nueve años. Ando en San Nicolás, Guadalupe, Monterrey, Santa Catarina. Habitante de la colonia 10 de marzo, Pineda comenta que le gusta ayudar a quien puede, pero sobre todo a quien esté dispuesto a ser apoyado. Yo he traído chavos, o sea, muchachos, de la colonia que andan la droga y yo les digo, vénganse a aclarar conmigo, hombre, vengan, ayúdenme, conmigo tienen algo más. Yo les doy su dinero, o sea, la paga y todavía les doy comida de aquí. Y yo a veces sí, porque a veces llegan allá a la colonia y me dicen, eh, pues dame para un taquito, pues no, pues yo lo que les digo, vénganse a ayudarme y tendrán lo que quieran. Y como ahorita traigo uno, ahorita traigo uno que él sí se tiró mucho la droga y, o sea, mucho al tolueno y ahorita lo traigo conmigo trabajando y todo anda bien, ahorita todo anda bien. Después de tres décadas, para Marco Antonio no es suficiente y afirma que quiere continuar poniendo el sazón de la comida mexicana por el resto de su vida. No, porque me gustó esto, o sea, yo dije, vamos a probar y me gustó, me gustó y hasta ahorita toda mi vida pues lo he trabajado aquí. De preparar, de hacer, o sea, las comidas, los antojitos, o sea, los chiles rellenos, las tostadas, preparar todo más bien dicho. Y lo que más me gustaba es preparar las comidas. Pues yo hasta que mi padre Dios me recoja. O que no se termine el mercado, que no se terminan los mercados. O que no se termine el mercado, que no se termine el mercado, que no se termine el mercado.